Un aplauso para todos ustedes por estar acá, por despejando antes de arrancar la gran triesta con bien, ya arrancamos pum para arriba. Bueno, yo voy a hablar un poquito nada más, agradecer a todos, a todos ustedes, a todas las modelos, las figuras que nos están acompañando, grandes profesionales, grandes profesionales que están con nosotros en nuestra escuela de modelos, con más de 10 escuelas de modelos en todo el Uruguay. Realmente para nosotros, para Cristino Management es un orgullo trabajar en conjunto con grandes profesionales y pido que se vayan acercando, por favor, cada uno de los profesionales que trabajan con nosotros. Agradecer a las grandes empresas que nos apoyan siempre, todo el año, con Cristino Management y pido un fuerte aplauso para Beauty Planet Spa, Frey Jenet, que están disfrutando, Frey Jenet, el mejor champagne, Campari, Banana Bo, John Frida, Meliton Joyas, Enfoque Visión, Óptica, están todas las directoras y bueno, los empresarios por acá, grandes, sé que me faltan son 16, BC, son varios, Sheik, Energice, Ronson, bueno, ahí está Marcio para no me vaya a olvidar, si no después me tiran la oreja. Agradecer a toda la prensa que nos, bueno, que nos está acompañando, a todos los padres, antes que nada agradecer a todos los padres por las más de 140 alumnas que tuvimos este año en todo el Uruguay y eso es muy importante porque la confianza que los padres nos brindan a nosotros es algo increíble. Y para nosotros trabajar con grandes profesionales y al lado de todas las chicas desde 10 años en adelante es algo muy importante. Este año fue un año de mucho crecimiento personal y profesional. Realmente para Cristino Management, que no soy yo, somos un gran equipo de trabajo, pido un fuerte aplauso para ellos porque esto no sería lo que es si no es con un gran equipo. ¡Vamos! 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 Y confío, y confío, y confío, eso me va en mi mar Esta noche se va a hacer que yo no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta No te quiero hacer que yo no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta No te voy a decir que al veras, un minuto a la noche entera, me puedo controlar Si tu vida es todo un segundo, te llevaría mi mundo, reinaré la misma ¡Vamos todos bien, Juan! ¡Díselo! ¡Vamos todos bien, Juan! ¡Díselo! Y así, así me encanar, yo tuyo la noche entera, la fiesta va a comenzar ¡Vamos todos con fuerza y con pie! ¡Eso! ¡Vamos todos bien, Juan! ¡Vamos todos bien, Juan! ¡Díselo! 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 ¡Díselo! ¡Vamos todos bien! ¡Gracias! ¡Gracias! En un momento determinado se paraba abruptamente, extendía su brazo derecho a la altura de su torso, juntaba todos los dedos de la mano en un mismo punto, haciendo movimiento ascendente descendente de los mismos, luego se señalaba a ella misma, volvía con su brazo derecho al costado del cuerpo cual, sí, juro. Y bajaba el brazo. ¿Esto por qué? Cuando el hombre le decía, ¿bailás? ¿Quién? ¡Yo! ¡Anda! Bueno, esta fue la parte teórica. Vamos a pasar al momento práctico. ¿Qué serían? Todos estos mismos pasos metidos dentro de un boliche. ¿Le pedimos al maestro? ¡Gracias! 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 hay que disfrutar las épocas que estamos viviendo esto no es como la dictadura en la dictadura, si eres homosexual vos podías terminar en cana aprovecho para contar una historia habían dos homosexuales esperando el ovni, en plena dictadura en la parada, y de pronto ven que pasa un patrullero, entonces uno agarra y le dice al otro, por favor yo te voy a pedir un favor acepte el hombre porque si nos llevan en cana, yo mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana mirá la hora que es, así que por favor estamos en plena dictadura, acepte el hombre porque tenemos en cana, por favor, acepte el hombre ay si, obvio, tarada, dale, quédate quieta bueno, más te vale, si, tarada dale, aparece el patrullero y buenas noches buenas noches buenas noches documento, documento documento que está haciendo usted acá yo esperando el ómnibus, ajá y usted, igual que mi novio igual que mi novio no hay cosa que ahora ahora sí está todo bien ahora está en el ejército parece que está todo bien y hay homosexuales en el ejército está bárbaro estaban haciendo el pasaje de revista en el ejército y le agarra el salmiento y dice Cabo Jiménez Cabo Jiménez presente Cabo Roviralta Cabo Roviralta presente Cabo González Cabo González presente Cabo Brótola Brótola presente Cabo Brótola presente acá, brótola acá, presente Cabo Brótola presente sargento señor sargento brótola presente acá Cabo Brótola a mí me gustan los hombres ay, a mí también bueno igual a mí por ejemplo me gustaba mucho más antes porque antes se creía que ser gay era una enfermedad y era un golazo porque vos llamabas a tu jefe y decís jefe, hoy no voy a trabajar porque todo el putazo que da miedo y era un golazo o vas a decir no me certifica tres días que estoy mareca que da asco y zafamos el laburo y ahora no nos cagaron entonces igual volviendo al tema nos fuimos un poco de la mierda volviendo al tema ¿qué nos parece? que en esto del balance del año de lo que pensamos del antes y del ahora nosotros como estamos veteranos nos enojamos de pida cosa nosotros estamos en contra del maltrato animal nos recontra crema y todo barro horrible pero a veces pasa que nos vamos un poco a la mierda porque yo salgo así a pasear por la plaza no sé qué me encuentro con una amiga y justo saco a pasear al perro entonces la saludaba no sé no sé cuánto acaricia al perro y el perro ¿qué hace? empieza a boludear así y decís ¿cómo anda tu familia? no sé qué empieza a ir así ¿qué hace? empieza a osiquear empieza a meterle así y te da como se acaricia y lo llevás para adelante y decís bueno y te empieza a osiquear adelante y entonces estás para atrás y para adelante para el secar triple y es un embole porque vos estás disimulando la situación con ella que decís ¿cómo anda tu familia? bien, bien no sé qué y te meten los hijos y yo me pregunto en ese momento ¿está mal pegarle un boleo? porque está todo bien pero el tipo muerde yo pego un boleo y si no lo muerdo y después le vuelo el culo a ver si le gusta entonces como estamos enojados con el futuro a nosotros nos ocurrió armar una cosa así que hable un poco del paso del presente hoy por hoy seguramente en ese balance que hace Fernando Cristino debe estar recontra contento porque debe haber sido un año genial porque está rodeado de mucha gente que lo quiere mucha gente que salvo el cartel ese después seguramente está recontra contento y feliz de que estén todos ustedes con él así que fuerte el aplauso para él para Yanina Silva que se preguntará ¿por qué? ¿por qué es mi amiga? ¿por qué es mi amiga? ¿por qué es mi amiga también? bueno, muchísimas gracias ahora sigan la joda que es realmente divertida nosotros vamos a chupando nosotros nos vamos a sacar los pantalones vamos a mojarnos el agua chau nosotros podremos el chupe chupe vamos a chupar nada volverá a ser igual un sonido un estrella fugaz un brillo a pesar el dolor la soledad parteteándole esta noche ¿cómo dice? ¡vamos! ¡eso! una fortuna incalculable pero donde que está el amor es el bien de su madre ¿qué dice? me enseñaste que el dinero no es todo conviven con una casa de moro no permitas que te digan que no sueños ni tesoro de que van a hablar los diarios y en la tele dedicado de que van a hablar en la tele que traigo la bendición que traigo el corazón Y las palmas arriba, guardeando la noche. Y las palmas arriba, guardeando la noche. Y de lo mucho que se acercaron, somos un culo que te amamos. Hoy Gustavo está llorando, José Ricardo. ¿Cómo dice? ¿De qué van a hablar los años? ¡Fuera, fuera, fuera! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! que es el mejor de la tabla gracias gracias a todos y por un mejor 14 TREMENTO SHOW ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! Agradecerle a Cristino porque realmente me dejaron una fiesta que... reuniste en... ¿Se le hubo? A toda esta gente y la verdad sería un poco buena Era una semana Cristina reunió a toda la gente y lo divertí mucho hay que agradecerle a él Cristino Marquez es más que él ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! A mejor聽 gente ¡Bien, cabrón! ¡Gracias! 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 Mejor amiguillo Echa a mi del compresor Que le cantaba a mi mujer Y yo la canté Y siempre para darle Y sé que sos un elevado Ajá Un elevado Sí, sí, sí Me quedaba a buscar por la noche a pasear En el zapato y en el tiempo Y sé que sos un elevado Ajá Un elevado Sí, sí Me quedaba a buscar por la noche a pasear En el zapato y en el tiempo En el campan Y sí, sí Me quedaba Y se quedaba Un elevado ¡Suscríbete!